Reunión del Secretario de Economía con remiseros hernandenses. Este viernes, el Secretario de Economía, contador Gustavo Peretti, se reunió con remiseros de nuestra ciudad para comenzar a trabajar en pos de resolver las falencias del servicio en horas de la noche. Si bien este no es el único tema que se trató al respecto, se lo reconoció como uno de los reclamos de los vecinos más frecuentes, que se dan principalmente de lunes a jueves, debido a que los remiseros deciden trabajar viernes, sábados y domingos por la alta demanda en las noches pertenecientes al fin de semana. En Hernando se cuenta con alrededor de 20 remiseros, pero en la reunión solo asistieron 10. En este primer encuentro se evaluó la posibilidad de que haya 13 remises de turno por noche y que los usuarios, para solicitar el servicio, deban comunicarse al 103. La idea es hacer un turnero. Sí, pero sabemos en lo que trabajan, en el particular, si trabajan en el particular. Sí, 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 eso no hay problema. Claro, por ejemplo, dos, si hay 20 remises, suponete dos o tres por noche que estén de turno. Toda noche. Y entonces, le diría, por ejemplo, a través del 103 acá, llamen acá y le tengan quienes son de... No, 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 hay que ir a tocar, argumentar, estoy en el centro de la tarde, estoy en el corto. Sí, sí, pero... Por eso, tres. Claro, te pongo tres barrenas de auto, con las marcas de barrenas de auto, sí o sí, tenemos que coger, si el hotel te toca una noche, y cuando la va a volver, hace una noche. Se presentó el Portal Educativo de la Municipalidad. El Secretario de Gobierno, licenciado Rodolfo Adrián Perata, presentó oficialmente el pasado lunes el Portal Educativo de la Municipalidad, cuyo propósito es disponer de un espacio para compartir todo tipo de información de índole académica, pedagógica y formativa, concerniente o de interés de los establecimientos educativos, estableciendo además la posibilidad de subir fotografías e imágenes. La encargada de esta área es Alejandra Ahumada, perteneciente al área de prensa de la Municipalidad. La presentación tuvo lugar en el Centro Cultural y se contó con la presencia de autoridades, directores y docentes de distintos institutos hernandenses. Lo que queremos presentar hoy, como dijo la invitación, es el nuevo Portal Educativo que lanza la Municipalidad. Ahora vamos a ir abriendo parte por parte. Esto lo que quiere hacer un poco es, en un solo sitio web, centralizar mucha información tipo enciclopedia online. Como en un momento fue el Encarta, también a través de CD. Bueno, esto es un poco más completo, porque tiene desde lo que es biografías y todo el contenido normal, hasta juegos, entretenimientos, todos relacionados con lo pedagógico, hasta incluso tiene los NAP, los núcleos de aprendizaje que ustedes conocen mejor que yo. Así que, ahora vamos a ir viendo paso por paso. Esto es una página que está personalizada, o sea, con las características de Hernando. Tiene fotos también de la ciudad. Y lo más importante, que es también por lo que queríamos convocar, es porque tiene un blog central. En ese blog central, lo que queremos hacer es poner, difundir las diferentes actividades que hacen los colegios. Como si fuera un portal educativo de la ciudad. Entonces, cualquier colegio hace algo, saca fotos o nos da decir un poco lo que es el contenido. La encargada de administrar ese blog va a ser Alejandra. Después, bueno, el correo que usa ella es prensa.arnando.gov.ar Pero igual, cualquier cosa, cuando terminamos pueden preguntarle. Y a través de todo lo que ustedes manden, vamos a ir publicándolo ahí en la página.